52 minutos, tenemos más reacciones, se encuentra con nosotros el doctor Marco Eliud Girón, diputado del partido Libertad y Refundación. Diputado, ¿qué opina sobre lo que ha publicado el gobierno de los Estados Unidos, el supersecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Brian Nichols? Bueno, hemos visto que han elevado ya esta situación al más alto nivel. Ya no es a nivel de la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dobu, sino que el Departamento de Estado a través del subsecretario Brian Nichols, que ya con anterioridad también ha mostrado algunos desacuerdos en decisiones soberanas de nuestro país, que en nuestro escudo dice que somos soberanos, libres e independientes, aunque en la práctica sabemos que dependemos económicamente de gobiernos como el de los Estados Unidos, donde viven más de un millón de hondureños, y no podemos tampoco soslayar esas opiniones. respetamos las opiniones de este alto funcionario, pero no la compartimos, en vista que las informaciones que está recibiendo el Departamento de Estado, supongo que a través de la Embajada Norteamericana, no son las correctas, ni son las acertadas, porque no se ha violentado. El subsecretario de Estado no conoce al debido el reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia, ni mucho menos la Constitución de la República. Él se nutre de la información que sale de aquí, de la Embajada Norteamericana. Y déjeme decirle que claramente el artículo 16, que fue reformado por unanimidad por los 15 magistrados, incluyendo los cinco magistrados que propuso el Partido Nacional, ahí está claramente que se debe respetar las rotaciones tal cual ha sido. Se han respetado las rotaciones, porque se decía que iba a continuar la presidenta, que salió que era la abogada Sonia Marlena Dubón. En ese sentido se ha respetado la ley, se ha respetado la Constitución, y no dice en ningún momento, en ese articulado, en ese reglamento interno, por nominación, por nombre, que hay que dárselo por orden de procedencia. En ningún momento. Lo único que dice ahí que es, hay que hacerlo por rotación, y eso es lo que se ha hecho. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia ha cumplido con la ley, y ha cumplido con su palabra, y creo que debe de ir una comisión especial del gobierno a hablar con los encargados del Departamento de Estado, que es el encargado de la política exterior, aquí en las Américas. Y que no debemos de confundirlo también con el Departamento de Justicia, que es el que está en los Estados Unidos judicializando al expresidente Juan Orlando Hernández. Son dos políticas diferentes. La política de Estado, de relaciones exteriores, la maneja Brian Ann Nichols, y por otro lado, el Departamento de Justicia, esa parte que es el que está juzgando a Juan Orlando Hernández. Diputado, ¿puede tener algún tipo de repercusión este mensaje? Porque vemos un mensaje por parte de una autoridad fuerte de los Estados Unidos decir que están preocupados por la decisión de ayer de la presidenta de la Corte Suprema, y en el mismo mensaje están haciendo, están haciendo un llamado, están instando a la transparencia, a la independencia, y al cumplimiento de las normas. Sí, bueno, puede haber algún tipo de repercusiones como ya se han dado anteriormente, que no aplicamos para lo que es la cuenta del Milenium, o los indicadores, y uno de ellos es, bueno, hay varios indicadores, ellos están hablando ahí del cumplimiento de las leyes, pero mi opinión muy personal es que el gobierno envíe una comisión de alto nivel al Departamento de Estado para que expliquen muy claramente que no se ha violentado ninguna normativa, ningún reglamento, mucho menos la Constitución de la República, precisamente para evitar cualquier consecuencia del país del norte. Diputado, abogados constitucionalistas decían que esta determinación pues podría impactar en el tema de la seguridad jurídica. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, miren, la seguridad jurídica es muy importante para el Estado de Derecho y para la inversión extranjera. Se ha anunciado de parte de China inversión de más de 300 millones de dólares que va a tener aproximadamente 7 mil empleos entre directos e indirectos y en estas nuevas relaciones pues hay que fortalecerlas y se debilitaran, ojalá que no se fueran las relaciones con los Estados Unidos, pues hay que fortalecer las relaciones con el gigante asiático que está invirtiendo en nuestro país y tiene todavía mayor capacidad de inversión como lo ha hecho en Centroamérica, en Costa Rica, en El Salvador, en la propia Nicaragua. No estoy diciendo que debemos de voltear o dejar de ver hacia el norte de ninguna manera. Más bien, soy de las personas que pienso que se debe de nombrar una comisión de alto nivel para que vaya a explicar al Departamento de Estado que la información que están recibiendo no es la correcta. Perfecto. Muchísimas gracias, diputado, por atendernos a esta hora del mediodía. Para hacer regla. Muchas gracias al diputado y doctor Marco Eliud Girón que propone que el gobierno envíe una comisión para hablar con las autoridades. Mire lo que está publicando en sus redes sociales el exsecretario de Desarrollo Económico don Pedro Barquero. Si este gobierno sigue violando la ley vamos a seguir sin inversión, sin empleo, con más pobreza y más migración. Es urgente que recapaciten y pongan a Honduras por encima de su proyecto político ha publicado en sus redes sociales el exsecretario de Desarrollo Económico Pedro Barquero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!